PICCNT Sube José Rivas, marca al equipo uruguayo Ha vuelto bien Felipe Carballo Carballo atocando cortito contra Sante Atrasante para Carballo Es golpeado un muchacho nacional Desestima el juez porque tomó la pelota a Suárez Y se lanza velozmente al ataque nacional Atropellando a Suárez Coloca para Felipe Gero Levanta tiro potente para el pique de Ocampo Para mí llega Y llegó Campo, corrió, llegó, pasa entre líneas Ahí está ¡Gol vecino! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Tiago vecino solito en el segundo palo Cachetea la pelota Abrió el score nacional En el estadio de Mérida Una linda jugada Comenzada por Felipe Gero Le llevó para Brian Ocampo Lo buscaba Linares Estaban muchos metros Linares De la presencia de Ocampo Ocampo fue incisivo Entró totalmente habilitado No le salían los agueros Entró y de derecha lanzó el segundo palo Fracasó el portero Fracasó del castillo No fracasa vecino Con gol de Tiago vecino Pasó a ganar Nacional Y viene bárbaro para el comienzo del partido Porque todavía no se había acomodado Y Nacional se encuentra esta chance Y no la desaprovecha el desborde Por derecha de Ocampo Y la definición Solitario apareció Tiago vecino Para empujarla Gana el tricolor Un gol fundamental Para acariciar la clasificación Habitar Hacemos la vida más fácil Gol y la doce Para crecer Entendiste bien uruguayo Tenés tarjeta de isla Tarjeta de todos Corner que va a tomar el club nacional de fútbol Va a levantar la pelota Felipe G2 del ángulo Formado para tribuna Atilo García Porte tomando como referencia El gran parque central Levanta G2 Entró Felipe Carvallo Tapó el portero Viene Gol De Nacional Orihuela Cabeció ante el reboto El portero Araque Si no se la hacían en contra Los venezolanos Era cuestión de presionar De anticipar Viene el centro de G2 Posterior cabezazo Reacción del portero Araque Hacia el medio Y casi en caída Zambulléndose El botija Orihuela Decreta con un testazo Violento arriba Cerca al travesaño El segundo gol Anunciado Por este redactor De Rural Oriental Nacional 2 Estudiante 0 Un paso de gigante Está asegurando La clasificación Rumbo a la segunda fase De la Copa Libertadores A pesar de que falta Un rato largo Repetimos El primero vecino El segundo Orihuela Está ganando El equipo uruguayo ¿Por qué seguir esperando? Si Nacional sabía De la fragilidad defensiva Del estudiante de Mérida Por aire Presionando Vecino El error Del defensa Rebote Del arquero Y el oportunismo De Renzo Orihuela Debut y gol Del juvenil Nacional Sella la clasificación Y todavía no llegamos Y todavía no llegamos A la media hora Habitaba así Por la vida Más fácil Con ir a 12 Para crecer Tres El mate De mi país Enrique Parado Manrique Lanza Pelota Para Edson Edson Para el jugador Manrique Este para Edson Edson Para Cristian 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 colocó El medio Pero Manrique Rivas Que tira Gol 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 Del equipo De estudiantes De Mérida Se metieron Los muchachos El sector De Cougo Y también De El Zaguero La Borda No reaccionaron A tiempo Entrando La acción De tiro Violentemente El futbolista Rivas Ronaldo Rivas Las pelotas A un costado G2 Auxiliaba No llegó Y bueno Un gol Que no cae En buen momento Reteme Porque Nacional Ganaba por 2 a 0 Ahora está ganando 2 a 1 Va a terminar El primer tiempo En Mérida Triangulación De los 3 Rivas Atacando El lado Más flaco De Nacional El costado De Ayrton Cougo Bajó Felipe G2 Pero tampoco Aportó Demasiado En la marca No salió La borda El quedo Defensivo De Nacional Lo aprovecha Estudiante Mérida Por ahí Se había metido En un par De ocasiones Ahora lo aprovecha Descuenta Y es un tónico Para el equipo Local Habitab Acima la vida Más fácil Bueno Falta Medio minuto El partido Nacional Levanta Violentamente El portero Arroja Tiro Violento Araque Araque Para Cristian Rivas Bueno Para Flores Dejaron pasar La pelota Se viene El atacante La va pidiendo José Rivas Esférico Es un costado Tiene el tiro Vino el disparo Da rebote El palameño Mejía Y en Paloma La borda Mandó la pelota El corner Bueno Casi empata Estudiante Mérida Corner Que va a tomar Estudiante Ganemos por goleadas 6 más 1 del presupuesto Para enseñanza Ferapes Viva la educación Pública Bueno Al César Lo que es El César Los primeros 12 minutos Del segundo tiempo Totalmente a favor Del equipo local Talleres Don Bosco Abre inscripciones Para el próximo año Carpintería Mecánica Industrial Automatriz Electrotecnia Servicio de Residencia Informate Triple W Talleres Don Bosco Punto Edo Punto Buyo Por el 24 0041 25 Bueno Hay un saque de meta En definitiva Determinado por el árbitro Colombiano Hay saque de meta Que va atuando Con un violento A su brazo El palameño Mejiga Arroja la pelota Mejiga Salta Y despeja De cabeza Mesa Mesa Lanza al medio La vuelve nacional Esférico largo La buscaba Tiago vecino Lleva de pecho Vecino Vecino Para Sebastián Fernández Largo Con el impacto Se cruza Justo del castillo Ha vuelto Con solvencia Del castillo Del castillo Para Manrique Manrique Coloca para aquí De arriba Lo marca muy bien Y ha vuelto La pelota Suárez Armando Méndez Está por el lateral Derecho Suárez por izquierda Deriva para Sebastián Fernández A vecino A Sebastián Levanta centro Peligro Salió tarde El portero Penal A favor Salió tarde El portero Penal A favor Bien Sebastián Fernández Triangularon Los muchachos Tricolores Tiro penal Que va a tomar El club nacional De fútbol El futbolista golpeado Quedó doblado Tremendamente doblado Trece minutos Cuarenta segundos Arco de la tribuna Escarone Que daría espaldas A Jaime Civil Tomando como referencia El gran parque central Levantó de globo La pelota El futbolista nacional Cayendo en forma potente El número catorce Trazante La verdad Que este volante Trazante Se desdobla muy bien Créanme Muy bueno El desdoble Acciones versátiles De trazante Tiro penal Que va a tomarte algo Vecino El pase Sebastián Fernández Notable Viene en un momento Ideal Porque Nacional Estaba sufriendo Y Estudiantes Estaba cerca del empate Trasco En catorce minutos Veinte Segunda complementaria Penal bien cobrado Hace lo que puede Por recuperarse Es el futbolista Es el futbolista Trazante Esos son los volantes Que a uno lo seduce Y que lo convence Vecino va por el segundo De su cosecha Va por el tercer nacional Nacional está ganando Dos a uno Marcador que presenta Simaco Vecino entró De izquierda Gol 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 La pelota muy cerca De la mitad del arco Se la jugaba toda El portero Laque A la base El vertical derecho Tirando preciso Y potente A la mitad del arco Vecino En el mejor momento Estudiantes Por penal bien cobrado Llega el tanto De Thiago Vecino Nacional Tres Estudiantes Uno Y rinden los cambios Porque logran el propósito De sacar el equipo Delante Estaba en la cueva Veía que se le venía Estudiante de Mérida Y justamente El desdoble De trazante Y la definición De penal De Thiago Vecino Y su doblete Un gol que puede ser Capital En la ciudad de Mérida Habitar Hacemos la vida más fácil La tabla ahora Adelante Matías